¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y, por supuesto, a todas. En esta ocasión les vamos a hablar del billete de certificado de plata 1932, un peso emitido por el Banco de la República el 1 de enero de 1932. Su casa de impresión fue la American Bank Nought Company en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Sus dimensiones son de 70 por 138 milímetros. El general Francisco de Paula Santander, quien es conocido como el hombre de las leyes, nació en Villa del Rosario de Cúcuta en 1792 y murió en Bogotá en 1840. Después de Bolívar, este personaje es el considerado como el segundo más importante en la campaña libertadora, quien hizo parte de esta campaña desde 1810. Posteriormente fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la Reconquista Española, que dio la libertad definitiva a la Nueva Granada. Santander también fue vicepresidente de la Gran Colombia entre 1819 y 1827 y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. En el anverso de este presente certificado de plata, figura la imagen del busto del general, que se había utilizado siendo esta la primera vez. y en el centro se incluye el texto peso-plata. Y entre ambas palabras también se afirma en el centro una leyenda que reza así, cambiable en el Banco de la República por igual valor en monedas legales de plata. Vamos a observar el reverso de este donito ejemplar, donde aparece Santander en su juvento. En el reverso se distingue el logotipo del Banco de la República, enmarcado por varias figuras geométricas, y debajo de esta se lee certificado de plata. El diseño escrito solo se utilizó en esta emisión que se utilizó por primera vez. Bueno, dejamos este video hasta aquí. Esperamos de que visiten nuestros videos anteriores, que también tienen una riqueza numismática. Dejamos para que ustedes dejen sus comentarios, y los esperamos para una próxima emisión. Y hasta la próxima.